Sabor, sabor Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre acompaña una sonrisa Me gusta contestarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta en mi muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Mueva, mueva, mueva Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre acompaña una sonrisa Me gusta contestarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta en mi muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Mueva, mueva, mueva Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y de que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que hable de amor